Estos tres datos explican por qué la política económica del presidente López Obrador representa uno de los grandes fracasos de su administración. Número uno, el dato que exhibe la caída del PIB contra su tendencia previa al inicio del sexenio. El PIB está 10% debajo de su nivel de tendencia previa al 2018. Los datos del Inegi sugieren que la debacle de la economía mexicana no comenzó en la pandemia, sino que la desaceleración coincide con el anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eugenio Sánchez, analista de datos, destaca que la recuperación de México está completamente desagregada de Estados Unidos y del resto de América Latina. Chile y Colombia ya superaron su nivel de tendencia previa al 2018. Brasil solo está 2% debajo de este nivel y Estados Unidos 3% debajo de lo que debería estar en una situación de crecimiento inercial. Número dos, el dato que exhibe el fracaso de la lucha contra la pobreza. Esta gráfica elaborada por el IMCO con datos del Coneval pone de relieve que hay 3.9 millones de personas en situación de pobreza laboral adicionales a las que había en el primer trimestre del 2020, es decir, antes de la pandemia. El gobierno mexicano ha sido ampliamente criticado por no aprovechar un entorno de bajas tasas de interés para financiar un programa contracíclico de apoyo a la población y a las empresas. México gastó apenas 0.2% del PIB para hacer frente a la recesión, una cifra 20 veces menor a la de sus pares en América Latina. Sin embargo, esto es solo una parte de la explicación. Hay 700.000 personas en situación de pobreza laboral adicionales a las que había antes de que empezara el sexenio. Número tres, el dato que exhibe la destrucción de la política social. Esta gráfica elaborada con datos del INEGI y el Coneval, que fue rescatada por Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador asociado del Instituto de Desigualdades Internacionales de la London School of Economics, revela que los programas sociales del gobierno federal llegan a menos gente en condición de pobreza. En 2016, 67% de la población en condición de pobreza extrema recibía algún programa social. La cifra descendió a 43% en 2020. La tendencia es similar para las personas en condición de pobreza. Bajó de 50% en 2016 a 39% en 2020. Datos duros que se alejan de la estridencia política, de los constantes cambios en la Secretaría de Hacienda y del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la realidad de la política económica mexicana, la factura social de la 4T.